Hola y bienvenidos una vez más. En esta ocasión veremos plan de cuentas en MIFOS X16.06.01. El menú de usuario de MIFOS está escrito en inglés. Como primer paso debemos de traducirlo a español. Debemos de copiar la dirección original del menú o del manual de usuario y colocarlo en el traductor de Google. Una vez colocado en el traductor de Google le damos en el botón traducir. Todas las páginas se traducirán al lenguaje seleccionado, en este caso en español. Hoy vamos a estar viendo plan de cuentas. ¿Cómo se hace la contabilidad o la instalación de todas las cuentas en el sistema? Si tienes alguna pregunta para la comunidad, si quieres hacer algún tipo de comentario, puedes hacerlo mediante o en el AnswerHoop de MIFOS. Asegúrate de estar en el espacio Soporte en Español para poder añadir una pregunta en español. Una vez que hayas agregado tu pregunta, el tipo de pregunta y rellenado los detalles de la pregunta, puedes identificarse y luego enviar la pregunta. En MIFOS X podemos crear todas nuestras cuentas, la configuración de cuentas generales que vamos a usar en el sistema. Para crear nuestras cuentas nos vamos a Contabilidad y vamos a la opción Plan de Cuentas. Como pueden ver, en este sistema ya están algunas cuentas creadas. Podemos ver la cuenta, el código de la cuenta, el tipo de cuenta, si está activo o desactivado, entradas manuales permitido, si es permitido ingresar entradas manuales y si es utilizado como detalle o si es utilizado como encabezado. Podemos ver la vista de árbol, que nos permite ver una estructura más clara de las cuentas activo. Esta es una cuenta de detalle y esta es una cuenta de administración de préstamos, sería una cuenta de encabezado. Si una cuenta tiene subcuentas, significa que esa cuenta es de encabezado. Si no tiene subcuentas dentro de esa cuenta, es una cuenta de detalle. Podemos configurar esas cuentas y agregar todo lo que nosotros deseamos configurar como las cuentas o el plan de cuentas de nuestro sistema. Para verla como lista nuevamente, simplemente le damos clic para volver a la vista actual. Si queremos filtrar una cuenta por nombre, también tenemos la opción en el buscador y encontramos el tipo de cuenta o el nombre que estamos buscando. Para añadir una cuenta, nos vamos al menú de añadir cuenta y seleccionamos qué tipo de cuenta es, si es un activo, pasivo, acciones, ingresos o gastos. Si es activo, escribimos el código de la cuenta y seleccionamos si va a tener una subcuenta. O si va a ser ingresada en otra cuenta. Podemos seleccionar también si es detalle o encabezado. Vamos a decir que este es un detalle. Y vamos a decir que no es una subcuenta de ninguna, sino que va a ser directamente una subcuenta de detalle de activo. Si fuera una subcuenta que es encabezado, significa que dentro de activo tendríamos esta cuenta, que esta cuenta sería la que iba a tener los detalles de diferentes cuentas. Pero bien, que esté en detalle. Por decir algo, efectivo agregado. Y podemos llenar o agregar una etiqueta si queremos que sea efectivo o no. Vamos a dejarlo en blanco y vamos a decirle que las entradas manuales son permitidas. Una breve descripción si quieres agregarle. Agregarle. Y vamos a decirle que enviar. Una vez creada esta cuenta, podemos desactivarla, editarla o eliminarla de una vez. Vamos al plan de cuentas, vamos al plan de cuentas, vamos al pista de árbol, tendría que estar en activos y tendría que ser efectivo agregado. Correcto. Vamos a modificar un poco esta cuenta. Vamos a buscarla. Efectivo agregado. Vamos a editar, le vamos a decir que dentro de activos fijos, va a estar efectivo agregado. Vamos allá. Vista de árbol. Activo fijo, aquí está efectivo agregado. Ahora vamos a decir que dentro de activos fijos, efectivo agregado, esta cuenta va a ser una cuenta encabezado. Bien. Cambiamos la cuenta encabezado. Activo. Activo. Activo fijo. Activo fijo. Activo fijo. Efectivo agregado. Ahora podríamos agregar más cuentas sobre dentro de esa cuenta. Como pueden ver, en principal, ahora puedo agregar efectivo agregado, como le puedo agregar sus cuentas como detalle a esa cuenta. Gracias por habernos acompañado. Una vez más, si tienes dudas específicas, puedes ir a la dirección de Lancer Hub y localiza la opción de soporte en español. Puedes escribir tu pregunta y recibirás respuestas de la comunidad. También tenemos demostración del sistema en la dirección de demo.openmf.org. La versión en español la encontramos en latam.openmf.org. Claro, tienes que poner HTTPS, dos puntos, barras, antes de la dirección. Si quieres hacer o ver ser parte de la lista de usuarios, puedes iniciar sesión en la dirección de la lista de usuarios de MIFOS. Si quieres chatear con la comunidad y tienes preguntas que hacer, puedes hacerlo con la dirección de giter.im.openmf.mf.mifos. Si quieres contactar la página oficial de MIFOS, entra en mifos.org o puedes enviar un correo a info.mifos.org. Hasta la próxima.